Bienvenidos al tema número uno, liderazgo. ¿Y tú qué líder eres? Un gusto saludarlos. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes algunos elementos que facilitarán la contextualización de nuestro rol como líderes directivos en nuestras instituciones educativas. Somos líderes innatos y esto permite que cada acción que proponemos alcance un nivel de eficacia e impacto en nuestras comunidades. El liderazgo es el conjunto de habilidades que posee un individuo para ejemplarizar en la manera de pensar y actuar de las personas, motivándolas a realizar las tareas de forma objetiva, eficaz y encaminándolas a la consecución de logros comunes. El escritor brasileño que ha aportado a los procesos administrativos y de gestión, Chiavenato Hidalberto, destaca que el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. Este autor en sus obras indica la importante influencia que tiene el líder sobre sus seguidores, considerando como un aspecto fundamental para el desarrollo organizacional. Es así como nuestro compromiso va más allá de procesos tangibles. Ser directivo implica decidir en función de tres miradas. Primera, crear condiciones favorables al hecho pedagógico. Somos mediadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestras comunidades educativas. Segunda, garantizar el funcionamiento eficiente de la administración. Velar por las condiciones básicas de calidad que se evidencien en los ambientes cotidianos educativos. Y tercera, influir y negociar con el medio social los procesos, insumos e intereses que requiere una institución para avanzar hacia mejores niveles, fomentando espacios de investigación para alcanzar procesos de innovación pedagógica. Estas funciones nos llevan a pensar que todos tenemos talentos diferentes que están al servicio de nuestras comunidades educativas. Aquí referenciaremos una herramienta en los procesos de gestión llamada Grid Gerencial de Blake y Maut, la cual nos aporta algunos modelos de liderazgo con los cuales nos podríamos identificar. Entre los cuales tenemos El líder demócrata logra cierto desempeño de la organización por los intereses personales y del grupo manteniendo un nivel satisfactorio de productividad y moral. El líder burócrata hace el mínimo esfuerzo solo por conservar el puesto. Realiza un mínimo esfuerzo para llevar a cabo el trabajo permitiéndose cumplir con lo mínimo para continuar perteneciendo a la comunidad. El líder paternalista se preocupa por las necesidades de la gente, le gusta ser popular y que lo quieran. Esto implica una considerada atención a la necesidad de la gente de tener relaciones satisfactorias, conduciendo a un ambiente organizacional cómodo, amigable y a un buen ritmo de trabajo. El líder autócrata logra cumplir con la tarea a como dé lugar, dejando en un segundo término las relaciones humanas. Es fundamental tener relevancias en las condiciones logísticas, dejando de lado el recurso humano. El líder transformador logra el trabajo mediante la entrega hacia la gente y las metas son congruentes con las de la organización. Considera que los logros llegan del trabajo colaborativo, conduciendo a relaciones de respeto y confianza. Como líderes directivos, marcamos una diferencia en las instituciones educativas, donde cada miembro de nuestro equipo juega un papel fundamental. Esto implica hablar un mismo lenguaje, bitácora, metas, formación continua, capacidad de adaptación, logros implícitos y manejo de la inteligencia emocional. Es necesario que se incentive un liderazgo para el aprendizaje y las competencias docentes se conjuntan en un marco de construir una cultura colaborativa que posibilite construir capacidades para el desarrollo de la organización. A su vez, el liderazgo de equipos directivos y el liderazgo docente se vinculan por la misión mutua, mejorar los aprendizajes de los estudiantes.